En este momento tenemos actualización informativa que se genera en Quetzaltenango, ya que un camión protagonizó un percance vial justo esta mañana en la autopista Los Altos, sector de Bóveda de Chiquilajá, en la zona 6. Lo que se da a conocer tras la llegada de las autoridades en este lugar e inspeccionar el área es que, bueno, tras esto hubo fallas en el sistema de frenos. No hay reporte oficial de heridos tras este hecho de tránsito, pero lo que sí es que se empezaron a realizar las acciones pertinentes para poder apoyar al piloto de este camión. Esto se da en la zona 6 en la autopista Los Altos. Se registra esta situación en donde inmediatamente usted puede observar a través de esta imagen que están actuando ya las autoridades oportunamente en este lugar. Es la actualización informativa y si usted se encuentra en el sector de Quetzaltenango, tome las precauciones, ya que puede observar que incluso líquido de motor ha quedado sobre el asfalto, lo cual podría complicar un poco la circulación en el lugar. De hecho, las autoridades realizarán las acciones pertinentes también para retirar estos líquidos que podrían en algún momento generar que derrape algún vehículo que circule en este sector. Así es que recuerde conducir.